La Señora Ley, Noemí Huamán, cumple 14 años cantando con autoridad, imponiendo su sentimiento en el corazón del pueblo. Tengo una herida y me duele el alma. Y más celebra la fantástica Bodas de Marfil, 14 aniversario de la Señora Ley. Me mentiste otra vez. Noemí Huamán. Tres horas de concierto, sábado 30 de noviembre, en el local Zumbica de Puente Piedra. Junto a ella, Flor Javier, Raúl Arquírigo. Orquesta, Super Brillantes de Nande, Sosimo Sacramento. Orquesta, Chista de Garuaz, Muñequitas de Sali, Agrupación Quimera, Los Super Chéveres de Yanucaya. Ven temprano, que la entrada será libre, solo hasta las 8 de la noche.